México es uno de los principales destinos turísticos del mundo, sus caminos, paisajes y ciudades están cubiertos de una belleza única. Cada lugar es distinto, con sus costumbres y tradiciones, su comida, sus artesanías, su gente. México es un país con una cultura enorme y sólo quien lo visita puede conocer realmente su belleza y diversidad. Uno de los estados más enigmáticos y que está repleto de lugares que vale la pena visitar es San Luis Potosí. En este estado, encontramos lugares como Real de Catorce, Silitla y Aquismón, todos ellos conocidos por su belleza inigualable y su atractivo turístico. El pasado 3 de febrero, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, encabezó una reunión con los presidentes municipales de los tres pueblos mágicos del estado, Real de Catorce, Silitla y Aquismón. En el encuentro habló de la importancia de seguir impulsando el turismo, además del incremento a los fondos destinados al programa de pueblos mágicos. El eje de la reunión fue la idea de que el turismo debe ser una actividad integral, no se trata sólo de la visita a los municipios, sino de la creación y ampliación de programas culturales, de actividades artísticas, en fin. Todo debe generar sinergia para que, de esa forma todos se vean beneficiados. Dentro de la reunión, Arturo Espersula y Man, aseguró que estos tres municipios son la piedra angular del turismo en el estado y por ellos es necesario fortalecerlos. Pues de sus actividades se recauda una cantidad significativa de los recursos de la entidad. Otro de los temas importantes dentro del encuentro fue el de buscar más nombramiento de pueblos mágicos, pues este programa trae consigo una serie de programas de apoyo importantes para el rescate de los lugares, así como para fortalecer el turismo dentro de los mismos tan Sólo el año pasado 100 municipios buscaron recibir el nombramiento. Este año el sector hotelero creará 400 nuevas habitaciones, estas estarán repartidas entre la capital y los tres pueblos mágicos, se busca que esto sirva para impulsar el turismo, especialmente en temporadas vacacionales y fines de semana largos. Información de Gobierno de San Luis Potosí. Fotos. Visit México y Publímetro. Arroba Jotam Carreras Go. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com